¡CAMPEONAS DEL MUNDO! Yo quiero decir algo. Me siento súper orgullosa y para mí es un placer... ¡Pera, pera! ¡Pera, pera! ¡Pera, pera, 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 pera! Me siento súper orgullosa de que toda España esté aquí, de que estéis disfrutando con todos nosotros, porque esto de verdad es tanto nuestro como vuestro. Pero tengo que decir que soy española hasta la médula, pero es que ¡Viva Madrid! ¡Viva los madrileños! ¡Porque somos los mejores! No te vayas, no te vayas, Jenny. Vamos a ver. Tenías un sueño en el mundo del fútbol, ¿no? Sí. ¿Cuál era? Este, este, bueno, este es mejor. Pero tienes otros sueños, ¿no? Me imagino. Por ejemplo, en el mundo del arte, de la interpretación, de la música. Ser cantante quiere decir, no. Más que ser cantante... Es que yo venía aquí por todos vosotros y porque estaba Camela, pero no sé dónde estaba. Pues dicho y hecho, Jenny. Habrá que cantar con Camela, por favor, Dion y Ángeles. ¡Gracias! каждras mil personas. No sé cuántas cosas han sido usado aquí y nosotras black. ¡Nas estás物 es unuerdo y un día atrás! ¡No, al!!